Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion, vamos a seguir con los nodos de Blender, últimamente se han incorporado nuevos nodos y también lo que están haciendo es mejorando los nodos que ya teníamos, entonces esto promete, va a ser una rama muy interesante tener explicada y saber cómo funciona porque te va a dar un avance a la hora de generar geometrías. Hoy vamos a hablar de unos nodos simples que te van a ayudar, vamos a hacer la mesa, que te van a ayudar a hacer formas y hacer una geometría, una forma y vamos a utilizar esta misma geometría, vamos a utilizarla y vamos a duplicarla y verán cómo se puede trabajar esa geometría con un solo duplicado, es muy interesante y además puedes modificarlo cada uno de los duplicados que vayamos haciendo. Vamos a entenderlo mejor, yo cojo y le digo con mayúsculas A, vamos a geometría y en geometría vamos a ir a las transformaciones, cuando yo le doy aquí a las transformaciones lo que me va a generar es que yo puedo, vamos a ir a la transformación por ejemplo en este eje y lo puedo mover ¿no? Pero, y la verdad que te va a dar una soltura buenísima, voy a poner el control D y lo que voy a hacer es con mayúsculas A voy a coger y le voy a decir un join para hacer un duplicado y mira lo que voy a hacer, voy a conectar ahora estas dos. Ahora todo esto va a cambiar porque si yo le doy a una de traslación, ahora tengo dos cubos, es interesante, vamos a ponerlo cuatro y vamos a hacer incluso otro más, imagínate que vuelvo aquí y voy a coger estos dos que están aquí, control D, por decirlo así, esto vamos a duplicarlo, control D aquí. Vamos a ir uniéndolos Y ahora este control de aquí Y vamos a seguir uniendo Vale, tengo estos nodos, vamos a ir conectando cada uno de ellos, vamos a ir bajando esto para que se pueda ver mejor Como damos mejor los nodos Bueno pues ya tengo estos nodos aquí, bien presentados de alguna manera y tengo las, vamos a acercar esto para que sea mucho más fácil Y este también Bueno pues tengo este árbol de nodos y podemos seguir trabajando, imagínate que ahora lo hago aquí en el eje este, cuatro y me voy aquí otra vez Y le voy a decir aquí en, metría en este cuatro o mejor también, ¿no? Y además, se acuerdan que podemos modificarlo y podemos hacer que nuestro, nuestro nodo principal, es decir, si yo acerco esto aquí, yo puedo hacer que Estos nodos se conecten a esta parte de aquí por ejemplo Con cada uno de ellos, voy a ir conectando Partes Y consigo que, eh, tener máximo control sobre los nodos que estoy utilizando Aquí puedo poner, fíjense como puedo moverlo Cada uno de ellos puedo moverlo como yo quiera, ¿no? Lo más interesante de todo esto es que puedo modificar un tercer nodo, imagínate que yo digo ahora control D Vale, aquí este nodo y lo voy a conectar, eh, otro, voy a hacer otro Joint, control D Lo conecto Y yo voy a mejorar Voy a trabajar aquí Voy a conectarlo, claro, lógicamente para que funcione Y lo que voy a hacer aquí es, eh, lo voy a llevar hacia arriba Traslación, vamos a poner cero todo Y, y le voy a ir en el eje, por ejemplo, este eje Le voy a decir que quiero una escala, pues que me escale de esta manera Vamos a ver, por ejemplo, le voy a decir que, lo quiero Vean que estoy haciendo un modelado Y, por ejemplo, vamos a ver que se me quede en el centro Para ello, vamos a ponerle aquí Este eje está aquí Vamos a poner en este eje, por ejemplo, lo moverlo en este eje Que sería, a lo mejor dos En este eje, en el de la escala Vamos a ponerle aquí A ver, aquí va dos Y aquí en este lado vamos a ponerle, pues, dos también Para que se quede centrado Eh, vamos a bajarlo Traslación, vamos a bajarlo un poco Y lo vamos a poner, ahí Lo más Que toque Y podemos ir generando esta geometría Como a mí me interesa Después yo puedo coger a lo mejor Y, y coger esta geometría que la he hecho aquí Meterla en otro nodo, en un espacio Y hacer una geometría Decir, yo podría coger ahora, imagínate Siete Es brutal Voy a, eh, poner un plano Le digo más grande, por ejemplo, ¿no? Y le voy a decir que, por ejemplo Control R aquí, control R aquí Y le voy a decir a este plano Quiero Este plano Voy a decir que quiero que esto se me pegue aquí En cada vértice Lo voy a decir con mayúsculas A Vámonos a, eh, point Y en point le decimos que Instancias La instancia va a ser esta Y lógicamente uno de escala Con mayúsculas A Point Atributo Uno de escala De fill El atributo es de fill Vale Si quieres comprender cómo se hace todo esto Aquí arriba te voy a dar una lista de reproducción Donde te vamos a explicar Cómo se manejan cada uno de los nodos ¿Vale? Y si no, en la descripción del vídeo Podrás verlo también Cómo acceder a esa lista de reproducción Para empezar de cero Porque lógicamente Eh, seguramente Que esto no te No te sonará a chino Y no entenderás mucho Cómo funcionan estos nodos Pero Desde el principio Lo explico todo Cada uno de ellos Y así Eh, este vídeo tutorial Eh, es más comprensible ¿No? Vale, aquí le voy a dar a escala Como todo el mundo sabe ya Escala Y le voy a poner este Te das cuenta cómo He generado La misma pieza que he generado aquí La he hecho aquí Si yo quisiera modificar esta pieza Simplemente Podría modificarla Vamos a poner la escala a esto Por ejemplo A trabajarlo ¿Ves? Se modifican todos ¿No? Vale Eh, esto es interesante Está bien Eh, lo que pasa es que Puede ser un poco arcaico al principio Pero sí verdad Que podrías hacer edificios Con esto podrías hacer edificios Y edificios modulares Es decir Tú modelas el edificio De una De una sola pieza A lo mejor Y Eh Le pones otras piezas Y la vas insertando Y la vas insertando entre sí Si quiero ahora Eh Imagínate que Porque aquí estamos utilizando El mismo cubo Esto es interesante Porque es el mismo cubo En todos sus aspectos Y Eh Le hemos modificado Con estos nodos Si yo quiero que esta pieza Ponerla aquí arriba Porque quiero hacer una geometría Más compleja Pues lo que voy a hacer Es con mayúsculas A Siempre la transformación La transformación En el metrillo Que es el que hace que Podemos modificar un objeto ¿No? Me voy ahora A Eh Voy a coger Y voy a unir Con mayúsculas A Me voy a ir a Eh ¿Se acuerdan? Con input Podríamos ir a objeto Y en este Podemos 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 insertar un objeto Dentro de esta pieza Yo voy a decirle Que quiero que Sea este Esta esfera Te digo Todo esto está explicado En la lista de reproducción Que te dije antes Que puedes ir al Si no entiendes esto Puedes ir al A la lista de reproducción Y seguro que esto Lo vas a entender Un poquito mejor Vamos a ver de escala Aquí abajo Vamos a subirlo Hacia arriba Fíjate lo quiero ahí Eh Vamos a hacer algo exagerado Vamos a ponerlo aquí A lo mejor Y lo quiero pues Así Y ya tenemos Pues dos objetos Insertados Una nueva pieza Con mayúsculas A Voy a Colocar un plano Y voy a Generar aquí Con mayúsculas A Por ejemplo Eh A Susan Nosotros podemos hacer Que Susan Tenga un modificador ¿Se acuerdan? Que yo puedo coger A Susan Ahora mismo Y ponerla aquí En Modificadores De De subdivisión Y darle dos subdivisiones Y tenerlo modificado ¿No? Con mayúsculas A Me voy aquí a Mesh A Maya Y en donde pone Subdivisión Pulso Y ya lo tengo Tengo una o dos subdivisiones Con poner este valor Que pone Level Aquí Con esto lo que voy a conseguir Es tener el nivel de subdivisión El que yo quiera ¿No? Vale Pero también han Arreglado y solucionado Un problema Que había Y ahora que Eh Por ejemplo Los sticks No se podían poner aquí Y ahora sí Por ejemplo Vamos a hacerlo Con otro modificador Podemos hacer Hileras de modificadores Con mayúsculas A Me voy a Mesh Y voy a poner el de Sleep ¿Vale? Que son de los bordes Y ahora voy a decir Que se vean Unos ciertos bordes Si yo bajo este nivel Vean que Él va Eh Bajándome el nivel De detalle Del smooth Por decirlo así Imagínate que lo quiero así Pero este de ángulo Lo quiero tener aquí Pues yo voy a coger Lo pongo aquí Y lógicamente Si me va a funcionar Lo tengo aquí Ya ahora Para hacer los ángulos Del modificador Pero antes Por ejemplo El de los edge Si yo Ven que yo pulso Y se activa O se desactiva Lo puedes conectar Antes no funcionaba Ahora sí Y te va a aparecer En uno Y cero No te va a aparecer El stick Pero sí te va a aparecer La cajita esta Pero sí te va a aparecer Uno y cero Sería uno activado Y cero Pues desactivado ¿Vale? Fíjate que tengo Dos modificadores activados Puedo tener Por ejemplo Yo quiero desactivar Dentro de este modificador Quiero desactivar Las subdivisiones Lo pongo a cero Las subdivisiones Y actúo Sobre el siguiente modificador Que es este Que está aquí Por ejemplo Aquí hay uno de boleanas Que es interesante también Que es el que quiero También mostrar Podemos ir aquí Al modificador Y decirle boleanas ¿No? Pero imagínate Que lo quiero tener aquí dentro De alguna manera ¿No? Para ello Vamos a hacerlo fácil Yo he puesto Estas dos piezas juntas Para que lo pueda ver Y identificarlo Con mayúsculas A Le voy a decir Que quiero Primeramente El modificador en mes Le voy a decir El boleán La boleana Y le voy a coger Le voy a decir Con mayúsculas Me está pidiendo Claro En este caso Me está pidiendo El objeto Que es este Que es el cubo Y me está pidiendo Que lo conecte Con otro objeto Otro objeto Que voy a utilizar Va a ser este Para poder Reconectarlo Me voy a mayúsculas A Le voy a decir Input Que quiero dar Una entrada De un objeto Digo objeto Voy a seleccionar El Espera Voy a ir aquí Y No me va a funcionar Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Voy a poner aquí En relativo Y si lo dio En relativo Si me va a funcionar Vean que ahora Si funciona Y ahora está Haciendo ya El ejemplo Aquí intersección Aquí unión Están unidos Y aquí lo que voy a conseguir Es la diferencia La diferencia es que Si yo aplicara El modificador Me lo va a cortar Vamos a aplicarlo Para que lo veas Esto ya Está cortado Vale Esto es interesante Y es muy Bueno Saber que esto funciona Porque Yo puedo hacer Añadirle Otro modificador Al cubo Y darle un Modificador De subdivisiones Con mayúsculas A Me voy aquí Metría Me voy aquí a mesh Y le voy a decir De subdivisiones Lo pongo Le pongo El nivel 2 Y por ejemplo Ya el mesh Está haciendo Pues Estas opciones Esto es interesante Que podemos Poner los modificadores En cascada Podemos poner Los modificadores Que queramos En este caso Si yo quisiera Darle unas subdivisiones A este objeto Yo no lo podría hacer De aquí Fíjense Imagínate que yo quiero Este objeto Quiero que tenga Subdivisiones Y lo tengo aquí Puesto Si yo me voy aquí Mayúsculas A Y le voy a decir Por ejemplo Mesh Y le voy a decir Subdivisiones No me hace nada Entonces Para que este objeto En este caso No se hace así Y quiero que este objeto Tenga subdivisiones Yo tengo que ir A este objeto Y le puedo decir Con mayúsculas A Mesh Y las subdivisiones Y ya las tiene ¿Vale? Porque Lo que estamos haciendo es A través de este objeto Estamos haciendo la boleana Entonces lo que no podemos hacer Es que a través de este objeto No podemos modificar Este otro objeto ¿No? Entonces por eso es Que no se puede hacer O entiendo Que no se puede hacer Por esto ¿No? Si alguien sabe algo Que no se yo Pues lo pongo en los comentarios En principio Pues tenemos esta opción Pero hay algo Que está todavía Muchísimo más Trabajado Que se pueda hacer Y vamos a combinar Lo que hemos aprendido antes Con lo que hemos aprendido ahora Imagínate que Cogemos Vamos a quitar esto Vamos a poner Con mayúsculas A Una esfera Por ejemplo aquí Y por ejemplo Vamos a ponerle Con Alt G Para que vaya al centro Y quiero ponerle Dos orejillas A esta opción Por ejemplo Vamos a hacerlo Con nuevo Le vamos a decir Que ¿Se acuerdan? Con mayúsculas A Podemos generar Un Vamos a darle Un Joint Y vamos a coger Y aquí abajo Vamos a ponerle Que se duplique Esta esfera Con mayúsculas A Le vamos a decir El de transformación Y lo que vamos a conseguir Es que Tengamos Máximo control Vamos a coger Y traslación Subirlo un poco Y moverlo hacia En este caso Cero Y vamos a ponerle Dos A lo mejor Uno queda bien Si uno si va a funcionar Vale Y voy a Voy a coger Voy a duplicar Este Control D Y a lo mejor A este Voy a ponerle Dos A ver si Funcionaría Ahora Vamos a este Aquí Necesito otro Joint Control D Vale En este caso Entonces Menos uno Lo tengo Imagínate que Por lo que quiera que sea Necesitas que Esto sea Si quieres modificar La escala Nos vamos aquí A la escala Y le vamos a decir Por ejemplo Punto 5 Punto 5 Punto 5 Y punto 5 Y aquí lo mismo Por ejemplo Bueno Vamos a ponerle Se quedó raro No Vamos a ponerle 6 Punto 6 Punto 6 Punto 6 Y aquí también Punto 6 Todo Y arriba Punto 6 También Creo que se va a quedar Mejor Bien Vamos a bajarlo Un poco Ahora si que tenemos Que bajarlo A ver si lo bajo A 1 A 1 Se queda bien Y aquí también En X A 1 Bien Ya tenemos Estas orejas Lógicamente Pero Imagínate que tú quieres Para que se fundan Se acuerda que acaban de aprender Que había uno de boleanas Pues vamos a fundirlo Lo que vamos a hacer En vez de utilizar Un joint En este caso Vamos a utilizar Un nodo de boleanas Por ejemplo Mayúsculas A Nos vamos a ir a Geometría Mesh Vamos a ir a boleanas Y vamos a ir conectando Todo esto Este de aquí Y aquí le vamos a decir Unión Por ejemplo Vamos a conectar este Y control D Con este Y tenemos este objeto Imagínate Te costa objeto Pues aquí De esta manera Fíjense Ya está unido He conseguido Con unión Esto es interesante Porque Podemos todavía Esto pues Mejorarlo muchísimo más Imagínate que yo voy aquí Con mayúsculas A Y esto ya lo conocíamos Le voy a dar la S Y fíjense Que brutal es esto Yo he hecho esta geometría Y ahora aquí Empiezo a jugar A jugar con esto Con esto Digo bueno Pues yo quiero ahora Que mayúsculas A Quiero que En los puntos Me pongan Uno de Instancia Y quiero que me Instancia es esto Ahora quiero Con mayúsculas A Quiero que me hagas Un atributo De fill Para que Bueno de fill este no Vamos a poner el atributo Con mayúsculas A Este que habíamos aprendido De El de Random Recuerden que hemos aprendido Este Y le vamos a dar Bajar esto un poco Los valores Aquí tiene que ser Escala Claro Y podemos Empezar a Hacer Dos cosas Interesantes Vamos a bajarle A este un poco Más Pero hasta aquí 0.05 Por ejemplo Y aquí vamos a poner Vamos a bajárselo Un poco más Para que se vea Y Tenemos Pues esta 0.05 Por ejemplo Esto va a ser Un poco más grande Para que se vea Y poder Trabajar un poquito más Ir trabajando Hasta conseguir Lo que nosotros queremos Como hemos conseguido Pues hacer este Tipo de opciones Espero que este tutorial Te haya abierto un poco Los ojos Para poder hacer más Opciones En este caso Es para esto Para poder Innovar Y hacer Pues Cosas Que no se podían hacer antes Y a gran escala Como en este caso Esto hacerlo manual Era antes Más impensable Y Y bueno Y ahora Con dos o tres pasos Hemos conseguido Pues llegar a A esta resolución Y a esta herramienta ¿No? Espero que te haya gustado Espero que Hayas aprendido algo Y nos vemos En el siguiente tutorial ¡Gracias!